Él es la imagen del Indisible Señor, creador del mundo entero. Alfa y Omeja ser el verdadero Dios. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero. Es nuestra salvación y nuestro reventor. Tu nombre es exaltado, Jesús, tu nombre es exaltado. Te amamos, Dios, de las edades. Santo eres tú, tu cruz exaltamos. Tu nombre es exaltado, te adoramos. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero. Es nuestra salvación y nuestro reventor. Tu nombre es exaltado, Jesús, tu nombre es exaltado. Y amamos, Dios, de las edades. Santo eres tú, tu cruz exaltamos. Tu nombre es exaltado, exaltado. Bien como tú, bien como tú, Jesús, Jesús. Bien como tú, bien como tú, Jesús, Jesús. Bien como tú, bien como tú, Jesús, Jesús. Bien como tú, bien como tú, bien como tú, Jesús, tu nombre es exaltado. Exaltado, exaltado. Y amamos, Dios, de las edades. De las edades. De las edades. Exaltamos, tu nombre es exaltado, exaltado. Exaltado.